Hola, bienvenidos a nuestro canal. Soy Ángel Chico, director de Bodegas Betusta y hoy voy a responder las preguntas de nuestros suscriptores. Bueno, el vino, dependiendo en qué fases, se conserva en un sitio de una manera y de otra. Aquí, por ejemplo, que estamos en una sala de barricas, los vinos los conservamos en barricas de roble y así también maduran. La pregunta en concreto, que me imagino que se refiere a cómo se conservan una vez embotellados y una vez ya en una casa o en un local, bueno, lo más importante es que no haya cambios de temperatura bruscos. Básicamente, eso es lo más importante. No hace falta que sean exactamente que esté a 14 grados, a 13 o a 18, 18 es mucho, pero bueno, que no estén a 13 o 14 grados no es lo importante, sino que no haya muchas variaciones de temperatura. Que no en una época estén, lo que sea, a 18 grados y luego en otra época estén a 5 grados. Eso es lo que más hace que puedan evolucionar cosas que no deseemos en los vinos. Aún así, siempre lo más importante siempre es la estabilidad del vino. Para eso, bueno, pues siempre vinos de calidad, que vienen de uvas, de calidad y que hayan sido bien tratados en bodega técnicamente, con una buena clarificación y con unas buenas analíticas para saber que ese vino no va a tener problemas en el futuro, es lo más importante. Control de temperatura y también es muy importante la luz, mejor tenerlos en la oscuridad. Normalmente las botellas son oscuras en los vinos tintos, pero en algunos blancos no. Y la luz también puede afectar a los vinos, sobre todo en su color. Esta es una pregunta un poco difícil de contestar porque no hay un tiempo determinado. Depende de la conservación y del vino. Los vinos van evolucionando durante el tiempo. Hay vinos que tienen 80 años y 100. Y entonces han evolucionado y pueden seguirse consumiendo. Eso sí, cada vez, los vinos cuando son viejos, se van yendo un tipo de aromas y van viniendo otros aromas. Llamamos aromas más bien terciarios, los aromas que vienen un poco con los vinos cuando ya tienen mucho tiempo. Pero no hay un tiempo determinado. Podemos decir que sí, un vino tinto joven, por ejemplo, que no ha tenido mucha maduración en barrica, pues oye, en teoría en los 5 años como mucho de la elaboración debe consumirse. Y ya si nos vamos a vinos con más crianza, con más maduración, pues estaremos entre los 10, 15. Y luego ya reservas, grandes reservas y estos vinos que se hacen para largas, largas crianzas, bueno, pues pueden tener un montón de años, 20, 30 años sin ningún problema. Pero vamos, depende mucho de la región, de la forma de elaborar, de un montón de cosas. O sea que es un poco indeterminado decir una cantidad, un número exacto. Bueno, te lo voy a explicar de una manera bastante sencilla, ¿vale? Para hacer un rosado, la elaboración es una fermentación de un mosto de la uva, ¿vale? Es decir, fermentamos sin estar en contacto con el hoyejo. Puede venir de uva tinta y también con parte de uva blanca, ¿vale? Una mezcla de las dos. El clarete es una elaboración en la que fermentamos con algo de tiempo de contacto con el hoyejo, ¿vale? Puede tener también uva blanca y tinta, normalmente lleva las dos blanca y tinta. Y se tiene durante la fermentación un tiempo contacto con los hoyejos, ¿vale? Y después se quitan, normalmente antes de acabar la fermentación. Si no, estaríamos haciendo al final un vino tinto. Y bueno, el rosado con aguja es un vino rosado, como el que te he contado, pero en el que tenemos parte de carbónico, que es ese gas carbónico como el de los vinos espumosos, que puede ser añadido o puede ser propio de la fermentación. Eso ya depende de las elaboraciones. Pero son tres vinos distintos entre el clarete y el rosado. No lo vas en cata, no es tan sencillo distinguirlos, ¿vale? Tienes que tener más conocimiento de cómo lo hacen en la bodega. Pero sí, el vino de aguja se puede distinguir muy bien en comparación con los otros dos. Para mí, te doy cuenta un poco lo que es un vino artesanal. No hay ninguna definición clara en la ley del vino, en la que diga qué vino es artesanal. O qué tiene que cumplir un vino para ser artesanal. Para mí, un vino artesanal es un vino que se hace de forma particular en una bodega y lo hace alguien con su propia uva y con sus propios medios. Normalmente es para consumo en casa o para gente de confianza, ¿vale? Normalmente no son vinos que van a aguantar mucho tiempo porque, bueno, en realidad tampoco llevan mucha técnica y están hechos, pues eso, con uvas y pocos medios más. Y para mí eso es lo que es. Tienen su valor cuando, sobre todo, la persona que la hace, bueno, pues sabes que lo hace con cariño. Y, bueno, para mí me gusta probar de vez en cuando, sobre todo aquí en nuestra zona, que hay mucha gente que hace su vino en sus propias bodegas pequeñas. Y, bueno, hay años que salen mejor, otros años peor porque dependen mucho de la climatología externa, por los medios que se suelen utilizar, pero que son siempre muy interesantes. Sobre todo el hacer vinos artesanales yo creo que es algo que no debemos perder. Debe seguir habiendo gente que haga sus vinos en su casa para su consumo propio. Algo antes que hacía todo el mundo y que no debemos perder esa cultura porque es algo que, si dejamos de tenerlo, dejaremos de tener una buena parte de la cultura de este país. Para maridar con un buen chuletón, lo primero, elige ese buen chuletón y hazle también al punto que te guste, eso es importante. Y luego, para maridarle, pues bueno, cualquier vino tinto, yo entiendo un vino tinto de potencia, por ejemplo, en Ribera del Duero tendrás fácil encontrar. Para nosotros, por ejemplo, un Betusta nuestro o incluso un Betusta Viñedo Especial Carrascalón Alto te van a ir muy bien, ¿vale? Para hacer esa mezcla entre la grasa que tiene el chuletón y la acidez de estos vinos te va a ir muy bien. Y bueno, oye, que si el chuletón es muy grande, pues mira, no tienes que elegir, te puedes beber las dos botellas y apañado, ¿vale? Espero haberte podido responder a todas las cuestiones que habéis hecho. Ya sabéis, si tenéis cualquier duda, podéis comentar aquí en el canal de YouTube y ya sabéis, en la tienda de nuestra web podéis comprar nuestros vinos y nada, hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!